Capítulo 3. Yadá, Yadá, Yadá. Era enero del 2004 cuando lo descubrí. Hacia varios años que estaba hablando de sexo a audiencias cada vez más grandes y me estaba aburriendo. ¿Cuántas veces podría decir lo mismo sobre el sexo? Por Dios, este tema emocionante se estaba volviendo monótono. Mi espíritu sentía que tenía que haber algo más. Tal vez tú también te aburres cuando escuchas otro mensaje más sobre pureza sexual. Quizás incluso buenos mensajes te hayan hecho preguntar por qué. Nadie más se pregunta por qué. Todos hacen el compromiso de mantenerse en pureza. Todos hemos escuchado diversos clichés triviales a lo largo de los años. Me viene a la mente, es un regalo que solo puedes desenvolver una vez. Y puedes convertirte en una virgen reciclada. Algo en mí rechaza la idea de comparar la virginidad con un envase de leche. Sin embargo, todos estos mensajes repetitivos sobre proteger el regalo del sexo que Dios nos ha dado, todavía llevan a muchos a preguntarse por qué. ¿Por qué Dios quiere que lo preservemos? Sin la respuesta a dicha pregunta, nuestras otras preguntas sobre sexo son difíciles de abordar. Me di cuenta de que responder la pregunta del por qué es fundamental para convencer a mis hermanos y hermanas en Cristo sobre la necesidad de esperar. Cuando me di cuenta de eso, simplemente oré. Dios, sorpréndeme. Si tengo que seguir hablando de este tema, sorpréndeme con algo nuevo que me muestre por qué el sexo es maravilloso para ti. Y lo hizo. Unas semanas más tarde estaba leyendo Génesis, cuando llegué a estas palabras, al parecer inofensivas. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Había leído este versículo antes sin pensar mucho en sus palabras. No esta vez. Capté el sentido de algo que no era exactamente lo que parecía. Por primera vez pensé, no solo la conoció. Evidentemente, este no fue uno de los momentos más pasivos de Adán. A veces la Biblia tiene mucho más sentido si tomas en cuenta la perspectiva de los escritores originales. Así que decidí investigar. Tomé un diccionario de hebreo y empecé a indagar en él con pasión. ¿Cuál fue la palabra que el escritor hebreo usó en esa oración? Tenía que saber cuál era. Escudriñé, investigué, busqué, la encontré. Allí estaba. La palabra hebrea para sexo. La más fascinante de todas las palabras. Yadá. ¿Como cuando se dice yadá, yadá, yadá? Sí. Nunca volverás a escuchar esta palabra de la misma manera. Es increíblemente irónico que este término hebreo para sexo, una palabra que hace reír a casi todos en algún momento de sus vidas, se use con mayor frecuencia hoy en inglés para comunicar una sensación de aburrimiento. El diccionario merriamwebster.com la define como un sustantivo, que significa conversación aburrida o inútil. Yadá, yadá, yadá. Es como decir bla, bla, bla en español. Resulta ser que no es tan aburrido después de todo. Y en hebreo es un verbo, una palabra que implica acción y algo más. Entonces, ¿qué significa realmente? La definición de la palabra hebrea yadá es conocer, ser conocido, ser profundamente respetado. Qué asombrosa la opinión de Dios acerca del sexo. Es algo que nos hace conocer profundamente al otro. Sin aludir directamente al aspecto físico del acto sexual, esta palabra señala la profunda ansia emocional que deseo saciar en el acto sexual. No soy la única. Casi todas las mujeres con las que he hablado sobre el tema admiten que, en realidad, no ansían el contacto físico en sus encuentros sexuales, sino un profundo contacto emocional. Deseamos encontrarnos con la mirada y la contemplación de nuestro hombre. Deseamos escuchar el susurro de nuestro nombre. Necesitamos que él escuche nuestras palabras con todo su corazón. Queremos que nos conozca. Yadá. Verbo. Conocer. Ser conocido. Ser profundamente respetado. En realidad, creo que empecé a sentir que mi esposo me conocía cuando aún era mi novio. Tal vez te rías de mí. Tal vez te rías de mi momento eureka. Verás, soy la ávida fanática del helado de vainilla cubierto con chocolate caliente, bananas, nueces y crema batida. No puede faltar ni sustituirse en ningún ingrediente. Nada de helado suave. En una ocasión, durante la semana de exámenes finales, cerca de la medianoche estaba estudiando cuando alguien llamó a mi puerta. Era una compañera de la residencia estudiantil que me traía un regalo. Un helado de vainilla perfectamente elaborado, con un baño de chocolate caliente, banana, nuez y crema batida. Y una nota de Bob. Más que estudiar para sus exámenes finales, mi futuro prometido me había estado estudiando. Y sentí que me conocía de tal manera que comenzó a atraer mi corazón hacia el suyo. La última parte de la definición de la palabra Yadá, el respeto, tiende a resonar entre los hombres. Quieren saber que tienen lo necesario para contar con tu admiración. Anhelan ser profundamente respetados. Pregunté a diversos hombres, desde los oriundos de mi ciudad natal, Pensilvania, hasta los de los lugares recónditos de África. Lo que más desean en una relación. Cada uno de ellos respondió, respeto. He descubierto que respeto más a mi esposo cuando le muestro mi reconocimiento, tanto por lo que él es como por lo que hace. Cuando estábamos en la universidad, Bob ganaba dinero con la venta de paños de gamusa sintética en los mercados callejeros. Sí, esos paños superabsorbentes que ves en los anuncios. No te rías. Tenía una pequeña plataforma y un sistema de sonido para hacer una demostración del producto. Lo que hacía en forma amena y entretenida. Por consiguiente, las personas compraban su producto a manos llenas y ganaba suficiente dinero para tener varios empleados y comprarse un auto deportivo blanco. Con la introvertida que era, y soy, acepté hacer una demostración de su producto en el mercado local de los Amish. Algo tan simple como ayudarlo en la venta de sus productos produjo un poderoso acercamiento físico y emocional. Él me quería aún más porque mi comportamiento le decía Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Los helados con cobertura de chocolate caliente y los paños de gamusa sintética en un mercado Amish aparentemente tal vez no tengan mucho que ver con el sexo. Según la presuposición del mundo de que el sexo es principalmente físico, pero un conocimiento emocional y un profundo respeto son ingredientes esenciales para una unión íntima para toda la vida. Combina ambas cosas, el conocimiento emocional y el respeto profundo, y obtienes la palabra Yadá. No puedo describirla, ni lo intentaré. Yadá. Por curiosidad, investigué cuántas veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento Hebreo. Se usa más de 900 veces. Eso sí es mucho, Yadá. Sin embargo, verás a medida que continuamos estudiando esta palabra que su significado se extiende mucho más allá de la cama matrimonial hasta algo verdaderamente sagrado. Obtener una definición básica de esta palabra es como sumergir el dedo del pie en el océano de los ricos pensamientos de Dios acerca del sexo. ¿Todavía no te has sorprendido? Espera, aún hay más.